Estamos comprando dos muslos de pollo, a mi de pavo, y carne de borrego, borrego dijo, creo que dijo carne de borrego, dos, ahí están, ese es mío, delicioso, beautiful, ahí está otro, ese es, mira, ese que está viendo por ahí, delicioso, hoy día vamos a comer carne de pavo, muslo de pavo, muy sabroso, y con carne de borrego, papas, maduro, creo que dijo, está muy jugoso, muy jugoso, ahí está, son muy deliciosos, delicioso, wow, look at that, look at that, muy sabroso, ahí nos vemos mañana en el mismo canal, chau, 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 chau.